Muy buenas noches, estamos a través de Cámara Testigo. Esta semana llegó la OCMA a la ciudad de Cusco. Estuvo recibiendo la queja de los litigantes en el Poder Judicial, pero también llegaron los representantes de Projusticia. Projusticia es una asociación civil que se encarga de ver estos casos de corrupción dentro del Poder Judicial y también velar porque los más pobres tengan que ser respetados sus derechos. Hemos conversado esta semana con el presidente ejecutivo de Projusticia, esta asociación civil que nos ha planteado también una alternativa para que los casos más sonados, la gente más humilde, sin dinero, la gente que no tenga recursos para poder defenderse y que sea víctima del poder, ya sea de algún sector o incluso de la mala aplicación de la justicia de jueces, vocales, fiscales, tengan que contactarse con Projusticia. Vamos a ver a continuación la entrevista con Fernando Ospelán, presidente ejecutivo de esta asociación civil. Es en sí Projusticia como asociación civil. ¿Qué función cumple? ¿Qué temas abarca en esta investigación, en este tema de propuestas? Mire, Projusticia es una organización que tiene mucho más de 10 años que nació con el apoyo de la Corte Suprema de Costa Rica. Tenemos un gran aval allí, ¿no? Costa Rica es el país con el mayor desarrollo de reforma judicial y un poder judicial con una aceptación casi del 90% a través del nuestro. Nosotros hacemos trabajos de promoción de reforma judicial, prácticamente en tema de tecnología, organización y procesos. Además, hacemos investigaciones de corrupción judicial en dos niveles. La corrupción, la gran corrupción judicial, o sea, que no se toca a veces donde hay autoridades, hay gente de altos niveles, y lo que llamamos la corrupción humanitaria. Es decir, gente humilde que es abusada por jueces o por fiscales, ya sea en Ayacucho, ya sea en Ancash, ya sea en Tumbes, ya sea en Nilo. Y el otro tema que trabajamos es, así como que hay que castigar a los malos, hay que premiar a los buenos. Entonces, hacemos programas de capacitación y viajes de jueces peruanos al extranjero. Y estamos incursionando de una manera fuerte en el tema de la justicia de paz. La justicia de paz, solamente en Cusco, tenemos casi 450 jueces de paz, no letrados, que son los tipos de dirigentes comunales, y no son como antes, que eran viejos dirigentes apus de 70 años. Ahora son gente de nuestra edad, gente que son... La nueva generación también. La nueva generación de dirigentes cusqueños, que más allá de ideologías, si no fuera por ellos, el caos social sería mayor. Hablemos del tema de la corrupción dentro del ámbito judicial. Ustedes han visto algunos casos en la región del Cusco, este poder judicial que a veces tiene vocales y jueces, que son cuestionados precisamente esta semana. La presencia de la OCMA para recibir la queja de los litigantes. ¿Han visto ustedes algunos casos en particular? Sí, miren, más que hablar de casos particulares, dado que estoy en el Cusco y es que la prudencia es una cosa que he aprendido con los años. Voy a la cárcel por 12, un año más, realmente no hace nada más. Mire usted, hay una cosa que me llamó siempre la atención del Cusco en los últimos cinco años. El Cusco, así como el Cusco de los turistas, el Cusco de los cusqueños, dentro del Cusco de los cusqueños hay una especie de conservadurismo cerrado de los jueces. Puede usted ser un juez joven, puede usted ser el juez suyo, probablemente progresista en la Universidad de San Antonio de Abad, probablemente marchando por las calles, probablemente convencido del apoyo y de la estapobreza de la región. Pero usted se pone la medalla de juez, va a su oficina, y no sé por qué, es como una mutación, como la mutación del hombre araña. Usted se hincha y se olvida de su origen y se olvida de por qué llegó allí. ¿Qué pasó? ¿Una radiación de petulancia, de altanería, de poder? ¿Qué pasó? Una criptonista de soberbia combinada con idiosincrasia, disculpen ustedes, pero no soy cusqueño, pero con respeto a la gente que quiere en el Cusco. Es una especie de idiosincrasia de que así es que hay que ser para ser juez en el Cusco. Por ejemplo, no voy a mencionar hace poco un presidente de corte en esta ciudad, en el Cusco, que es un hombre que vino de abajo, un hombre académico. Y me sorprendí cuando me di cuenta que es un hombre que se volvió soberbio, tan soberbio que hasta rechazaba, que mostraba a sus familiares de origen humilde. Yo digo, un hombre que piensa así, disculpen la palabra, ¿cómo demonios va a juzgar los temas de la gente común y corriente? ¿Cómo demonios vas a entender que es un hombre justo? Yo te agradezco tu presencia, Fernando, para los televidentes que están en sintonía del tiempo, la verdad. Si tú tienes algún correo electrónico, una página web donde puedan saber un poco más de Projusticia y ver cómo canalizan este tipo de denuncias para luchar en contra de la corrupción. Y el correo electrónico es fernandofellan, su cuenta ya aparece en pantalla, fernandofellan, se repite la O, arroba yahoo.com.mx. Y si no se acuerdan de nada de eso, entran a la web de projusticiaorg.pe y ahí dice dónde llamar, con quién hablar y todo esto. Perfecto, les agradezco por tu tiempo y estaremos conversando en otra oportunidad. ¡Gracias!